Bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Soy Albert Carrere, fisioterapeuta de la Clínica de Corredor, experto en el tratamiento y prevención de las lesiones en la carrera a pie. En la cápsula formativa de hoy vamos a hablar de un concepto técnico que es la vertical loading rate o que es lo mismo que es la velocidad de la fuerza de impacto. Como fisioterapeutas nos interesa la disminución en la incidencia de lesiones. Para ello estamos de acuerdo de que necesitamos una menor velocidad de esta fuerza de impacto y un buen alineamiento dinámico del cuadrante inferior. Para ello, para medir esta velocidad de la fuerza de impacto, tenemos una medida clínica que se mide con un acelerómetro para valorar este concepto. Si hablamos, cabe hablar de la Growth Reaction Force, que es la resultante cuando nosotros hacemos un impacto sobre el suelo. Si desglosamos esta gráfica, vemos que tenemos una fase inicial de aceleración, tenemos una fase de frenado seguido de una fase de propulsión. La vertical loading rate es esta primera fase de la gráfica en la cual nosotros aceleramos esta fuerza de impacto. Lo que se ha relacionado con las lesiones no es la cantidad de esta fuerza de impacto, sino a la velocidad que nosotros aplicamos este impacto. Si comparamos dos gráficas diferentes y nos fijamos con la que tiene el pie descalzo, el corredor descalzo, vemos que la vertical loading rate es más atenuada, no hay esta fase de frenado. Por contra, la técnica ineficaz con el corredor calzado, que es la mayoría de las gráficas que encontramos con corredores calzados, es este tipo de gráfica, vemos que hay esta vertical loading rate que es mayor con una fase de frenado. El 80% de los corredores que corren sin calzado tienen menos vertical loading rate y más del 80% de los corredores que corren con calzado corren con una vertical loading rate más elevada, asociada a mayor incidencia de lesiones. Esperamos que os haya gustado, si queréis más información podéis visitar nuestros canales de difusión y nos vemos en la próxima.